Esto se terminó Se terminó chicos Solo hay que esperar niños Eh... Aquí estamos Otro más aquí ¡Hijo de puta! ¿Quién fue el animal? ¡No! 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 ¡No, no! Sí, sí, pero no Sí, bienvenidos a otra partidita de LOL Eh... Uf, esperen Que me voy a fijar si la cámara Si la cámara quedó bien Bienvenidos a una partidita de LOL Más, esperen ¿Quedó bien la cámara? Sí ¿What? Bueno Lo tenemos Ahí tienen un piquito Eh... No sé por qué Morgana Coven Hermosa skin ¡Ah! ¡Qué belleza! RP chicos Eh... Voy a dejarles abajo en el link de la descripción Un sitio donde pueden comprar RP a muy buenos precios Y con algunos descuentos Sí se los consigo si viene gente al canal Eh... ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo Simplemente Suscríbanse Denle a la campanita Un buen like Y van a tener Eh... Abajo No eres la Morgana Que le salió En liguadora Vale Y Eh... El tema Link en la descripción Vayan Si van muchos Tendremos sorteos de skins Y cosas Eh... Ahora después les voy a mostrar Back Las animaciones A medida que pase la partida Así que no se las pierdan Está muy bonita la skin Eh... Es mi main Como ya sabrán Eh... Bueno uno de mis tres mains Tres, cuatro... Ay la verga Se la comieron Se la comieron Y yo fallé El estu... Manada se me murió Buena 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 No te mueras Amor Buena Ah 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 Uh Uh Perfecto Oh Oh Los gritos Ah 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 Perfecto Pero A bailar A bailar Para bailar Tito Tero Tero Tito Tero Bueno El tema Eh... Lo dicho Like solo por eso Eh... Impresionante Primero La Tristana lo jugó muy bien Madre mía Me la dejan a huevo Morgana es un personaje Que en serio Otros Hay otros personajes Con skills muy parecidas A A la de este Pero con Con esta me siento más cómodo Saben Lo uso como One trick pony Me viene bastante bien Tiene Habilidades que no son No es necesario que te metas en el medio de la De la jarana Para poder hacer Mira Ven No te tienes que meter en medio de la jarana en ningún momento Y no tengo No hubo respuesta Es que no hubo respuesta de los enemigos Eh... Y recién hay más respuestas en la teamfight Pero para eso está la pasiva Que la pasiva es que cada vez que das una habilidad Recuperas un poco de Del daño De vida como daño Así que cuanto más daño te hagas Por eso me lo hago más AP Más tanque vas a hacer en medio de la teamfight Y es un bicho que puede llegar a tanquear Inusitadamente demasiado Aparte de ser soporte Y no está aquí a grandes cantidades de vida A pesar De que el bicho sí está aquí a vida Así que... Está súper bien No sé si se va a comer No La llana casi Y además con la W Pueden ir consiguiendo dinerito Por el ítem de soporte Así que... Eso Está... Está espectacular Eh... No es de los soportes Más utilizados Porque hay otros que Sientan mejor a mucha gente Y... Y eso Si no inicia la... La tristana Yo no tengo suficiente AP Iniciando para... Y tengo 800 De dinero Empezando la partida Así que... Súper bien Problemas aquí Bueno No fue para atrás No intentó esquivarlo Wow O es sangre fía O le tiene un lagazo La mina esta Que madre santa Vale El tema Ojo Creo que tienen un guard ahí metido Tienen un guard porque Una no intentó esquivar Y dos... Me quedé semana Y dos no... Ojo Ah No fueron tras la tristana Por mí es worth Recuerden chicos Siendo soporte Eh... Lamentablemente Tienen que pensar más en el ADC Y ganan las líneas Los otros dos Esta es la partida perfecta Vengo de dos partidas Donde me han Trolleado Pero trolleado De forma inusitada Ah... Ah... Buena Min no FF2 Espero que no den su render Porque... Igual no pueden dar su render ¿No? No no Vale Vamos a ver si nos podemos comer a la salla ¿Mi tristana? ¿Cuántas kills tiene? Dos Perfecto O sea una tristana con dos kills es snowball Así que... Está súper bien Y conecte Que es lo entretenido ¿Sabes? Nada La salla va de lado Apuntar a la salla Y no apuntar a la llana Listo Roger Roger Está el JG Aquí Nada Y me lleve cosecha Así de risas Esta partida Si la hace bien Va a caracterizar Como una partida Perfecta Así que... No la esperaba Never me lo espere Ojo al set Que seguimos peleando Está muy loco Estoy muy loco Estoy loquísimo Bro Va Está apuntando aquí Si Perfecto El Yasuo está contra Lucian Voy a ir a hacerles una visitilla Ese Lucian va de lado Ese Lucian va de... Ojo 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 Cuesta mi ignite Me duele ¿De pegas? O Lucian No quiere No quiere saber nada Con el destino Bro Bueno Cosechista O nada Volviendo A La línea Che ¿Me habrán dejado frutita por aquí? O no Espera Que esto se puede poner interesante Abajo Me mató el Yasuo ¿Cómo me mató? Me tiró el ignite el Yasuo Que bastarda Ojo Lo mató la Shanna Lo mató la Shanna Wow Encima se matan cuando me matan Es espectacular Es espectacular esta partida Besos de world Que bonito Ayudan aquí Y lo hacemos Estoy rodeado de La pobrecita La Tristana La Tristana Tris No 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 Tris No Tú eras increíble Tú eras Best player Of the world Vamos a ver si llego A la verga Se me sirvió en panteja Ojo Sorry Eh Ayuda ¿No? ¿Nadie? Abandonen al youtuber ¿No? Joder ¿Qué hacen? ¿Pero por qué no me ayudaron? Ah bueno Se muere ese No quieren pegar a Yasu Bueno Es el Yasu Tapimba de la Morí dos veces En tan poco tiempo Eh Bueno Porque el Yasu Volvió Ah Pues bueno Pues eso Eh Hice un poco el retrasado Porque pensé que iba a venir mi equipo Y fui de aquí Aquí Perdón Sin que me Sin que me ayude mi equipo Y es un poco como Friorera de bronza ¿Sabes? Pero bueno No se le puede hacer nada No sé por qué no giraron Porque Con lo que estaba haciendo yo Se llevaban al Eh Vale Cosechita No me das cosecha No cosech Vale La tristana se va Estos dos hicieron un varón Yo soy nivel No le puedo hacer full focus a esta mina Porque soy nivel menor que ella Pero Porque ella Estuvo Farmeando En realidad Lo del Yasuo Pero bueno Me imagino que lo habrá hecho para Me imagino que lo habrá hecho para levantar al Yasuo Y eso Bueno Que ilusión está siendo Estúpidamente gankeada Eh Yo quiero Vale 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 Yo tengo ulti Eh ¿Por qué? Bueno Eh Vamos a tirar esto Lo más rápido Vamos Si te mueres Porque te mueres Ah Ah Macho Piñetero Vasco Ese JG está haciendo mucho más que nuestra bi Es ese problema Vale Vale No puedo Está abajo de vida No puedo ir Bueno Bueno Ahora sí A ver Qué está pasando No No se lo están haciendo Pero va el set Contra la bi Y la salla también A la perca Se escapa No Es eso Haciendo un ward aquí Otro ward más Increíble Increíble Tengo que volver a mi línea Ah Y el usión no puede contra ellos Y se puso interesante la parte Bueno ¿Cómo va eso? 3-5 Se va a volver un problema Porque eso sí se fedea Tiene un ward Tiene un ward Pues problemas Madre mía Vamos a ver Qué hacemos La salla no está Aportando mucho A la partida ¿Puedo escuchar un TP? Ah bueno El timo También yo estoy Errando muchas Es que no No es pa' tanto Che Tú tienes La bombita Si no Bueno lo que pega La trisana Todavía no se termina Muy bien Y yo diciendo lo que pega Saben Me estás Es entretenido Me es entretenido Porque el otro equipo está haciendo cosas Medias suciondas Y vamos ganando Así que está bien Ahora cuando Les agarra un derrape Por la partida Van a Vale Vamos a ver Qué pasa Tenemos la torre Muy descuidada Por ahí Dos por una Está bastante Está bien que vaya el Lucian Como cambio de líneas Está súper bien Pero Vale El timo y el Lucian Worth No tengo más a ver Tengo que ir Estoy muy por debajo El nivel Fuera Ese Jesu no Es el más inteligente Del mundo En el menudo Quince Meterse en medio De toda la gente Pero bueno Qué se le va a hacer Voy a ir a federme A otro lado Son nivel diez Los otros Los otros del equipo Así que no sé No sé Nueve Yo soy siete Bueno Me voy a farmear Otra línea Y regreso con más nivel Que ya le bajaron Me voy a la del top Porque deja más nivel Que otros Y cuando esté mejor Para la partida Y cuando esté mejor Para la partida Bajaré El problema Obviamente Es que Salta la luz Que se están haciendo Esto Y si salta Los que se están Haciendo Esto Vale No sabemos Dónde está el set El menudo De la cuestión Sí Ya sé Hola Set Todo bien Todo legal Vale Me llevo esto Y esto Me estoy subiendo El charco Porque es la fuente Mayor daño Una vez que tengo El stun Vale Ahí subí a nivel 8 ¿Ven? Voy al medio Y mientras están Haciendo el dragón Quizás Tengo ulti Para bustear A la Asaya Ahora Me renta Buster No se puede bustear A la Asaya Esta tiene ulti App ¿No? Sí A menos que la haya usado En la última pelea Ay que linda Que rica Esa experiencia Vale Ya subo por ahí Pongo el guard fuerte Acá Vale Mejor como experiencia Junto a mi Tristan Y después veré que hago No quieren perder Mil pero Bueno En serio Te la tragas Ojo Hola Shax ¿Todo bien? ¿Todo legal bro? Y yo que me alegro Nada Esta gente no Está bien Guardiaron el El bicho ese Pero Están jugando raro Eh Vale Se la está jugando Y le está saliendo bien Así que no sé Grande bro Grande Quien se sea más a quien bro Ajá A ocho No sé que le tiró Que se movió tan lento El Eh ¿Qué hace mi equipo Por allá? Yo tiro aquí Tranquilos Bro Ahí La Sasha Ni se entera Bro Ni se entera Vale No tengo maná No tengo vida Como dije No tengo maná No tengo vida Mejor me piro Vale ¿Cómo van aquí? Último Uff 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 Ah Ese timo me cita Eh Sí Voy a hacerme un diente De Nashor Pero Porque potencia Los básicos Y los básicos De Morgana Che ¿Qué le pasa a la Sasha Fuera de broma? ¿Por qué está Tan empisionado Con Me voy a botar ¿Por qué está tan Empecilado con la Línea del medio? Tal vez por lo mismo Que yo estaba Empecilado en la Línea del top Experiencia Pero Creo que le subieron Dos veces Madre mía El Shaxx Es como que racha Si va a 3-4 ¿Eso es racha? Madre mía No saben lo que hago yo con este Bicho Cuando voy por delante Cuando voy por intermedio Por detrás Es bastante Ah eso chicos Si bien ustedes Si bien ustedes siempre Portan utilidad Con la Q No pueden usar La ulti Cuando va por atrás Es como meterse En medio de una Teamfight Y perecer Pero En esta partida Estoy pudiendo Aplicar la ulti Por el simple hecho De que No me burcean Y no tienen Ningún bicho De De burceo Tienen todos Bichos de DPS Ellos El Bueno El que puede Burstear un poco Es el Z O el Shaxx Pero la mayoría De ellos Son de DPS Vale Se la metió Yassuho Hola señor Yassuho Todo bien Mentiroso Corazón Mentiroso Adiós Yassuho Suerte bro Suerte Que te vaya bien A la verga Lo que me viene Bueno Lucian Ya sabes que hacer Distrae Pobrecito Mi negrito Mejor No hago tontería Eso estuvo genial Vale Vamos con Con lo de siempre Vamos a ir con Liandry Y dejémonos de joder ¿Por qué Liandry? Por el DPS Del DPS Que consigues Con la W Que son Como 10 ticks De daño 5 segundos Vale Tenemos 8.4 segundos Aquí Experiencia Sigo por atrás ¿No? No Ya alcancé A la Atriz Así que está Bastante bien No sé que ha hecho La Atriz Porque la vi Aquí arriba Y tal Pero bueno Vale Tengo poco AP En realidad No es de No es de Mis mejores Partidas Tengo una Mucho mejor De esta semana Que podría haberse La subido Sí Pero no No se grabó Así que F Ojo Hola No respetas La cuarentena Bro Es lo que Sale Salí a tomar un poquito De aire por la jungla Y lo reventaron ¿Sabes? Así que voy por bot Así Solito Como quien no quiere La cosa Nadie se está fijando Que hay una tier 1 Aquí Muy rica Una deliciosa tier 1 Morgana por cierto Fue una pushando También Así que Aquí viene la vi El Lucian se murió Ya no se puede hacer nada Por el Lucian Es lo que tiene Ah no Bueno sí No Ujo Vamos Lucian Creo que la Tristana También Ojo eh Vamos Tristana Vamos Lucian Y Tristana Vámonos Vi Que aquí Esto es un Overextend De cojones Vamos a ver Si podemos llegar A mid Yo me imagino Que con las botas Podré llegar Bueno Me tengo que esperar Un ratito 25 de oro Y no quieren seguir Así que Súper bien Esto va a dar 2% de daño adicional Por cada segundo De daño Mágico Así que Está súper bien Así que Nos vamos Les iba a decir una cosa Eh Liandry no es tontería Armaldo Sobre todo Este ítem De Liandry Para bichos Que tengan daño A D Por segundo ¿Por qué? Porque Inflige 2% de daño adicional Por cada segundo En combate Contra campeones Enemigos Máximos 10 segundos Si le sobran 1500 de oro Y son un tirador Esto da vida Poder de habilidad Que a veces Le viene bien Y Eh Hoy va No la señor Quieto Bueno O sea Eso no es el más Inteligente del mundo Pero Es quien lo vale Eh Estamos puseando Mid Porque ahora mismo Hay Hay Otro heraldo No varón Voy a poner un guarda aquí Con quien no quiere la cosa Y Vamos a ayudar al timín Interesante Vale Vale Por acá no van a venir Uff Se te lleva a agarrar Mi amor Vale Eso va a pushar minions Este no va a saltar Porque tampoco es Es tonto Pero Vale Aquí también Che como que está Bugueada La Uff Ay ya subo Ay ya subo Tu amiga si Pero tu no Esto se terminó Se terminó Chicos Solo hay que esperar Minions Eh Bueno Aquí estamos Otro más aquí Hijo de puta ¿Quién fue el animal? No 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 Si si Pero no 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 Bueno Bueno Se les cayó Las dos torretas Eh Les voy a explicar Que fue lo que pasó Ahí ¿Vale? Algún degenerado Que fue Fue la Vi Si fue la Vi Movió Con la Ulti Al set Y Yo sobrevivía Porque tenía como 50% De la vida Si no me Y con el daño que tenía el set Me mataba con la plantilla Con el medio de la plantilla El daño verdadero Pero No estaba en rango No estaba Estaba al lado ¿Vale? No me mataba La Vi lo movió Al punto de que Me De Que me dio la plantilla Y me mató la Vi O sea Me mató la Vi Con la habilidad Del set Es lo más culero Que me ha pasado En la vida O sea ¿Saben lo que? Uff No más Este es Este es Este no es el tipo Más inteligente del mundo Pero vamos Ese era el JG No Ese era el top Pues listo Se lo pongo Porque Creo que no es Totalmente consciente De lo que hizo La Vi La Vi O sea Fue Bueno No uso el smite Gracias No uso el smite Así que chicos Por favor Terminemos esto Que es una ranked Ah cierto Estoy en ranked Me olvidé De decirles Así que Vamos a terminar esto Por todo lo alto Por favor Que la Vi No se me acerque Ese tipo de cosas Por cierto Es como La W De Zed Para quienes no lo sepan Es como la La E de Garen No puedes No puedes detenerla Una vez está Funcionando No puedes detenerla ¿Vale? Creo que lo mate yo Si Y esa también La mate yo Aunque no lo vean ¿Quién es el F acá? Ah la Shana Bueno Gracias Jiji Chao Chao Besazo Me encantó